qué tal amigos cómo están mi nombre se hace al mora y si hoy les vengo a mostrar esta caja de mis amigos de mono que me acaba de llegar bienvenidos a este novio antes de empezar este vídeo resulta amigos que yo tengo una academia que se llama tutoriales cristianos donde ustedes pueden aprender guitarra bajo batería piano canto y muchos instrumentos más así que si quieres recibir tu primera clase gratuita acá abajo en la descripción va a estar un link donde ustedes pueden entrar recibir su clase gratuita y pues si se pueden inscribir en la academia mucho mejor así que bueno ahora sí vamos con este vídeo y si amigos resulta que mis queridísimos amigos de mono que es junto a mis amigos de guitarras exclusivas me enviaron esta cajita entonces bueno pues vamos a ver qué es lo que tiene obviamente pues ya en el vídeo lo esponjamos pero creo que va a ser algo muy interesante qué pasó papi quieres robar cámara y bueno entonces acompáñenme a abrir esta caja pero bueno sencillamente vemos la caja dice m80 beck que beck significa vértigo ult que significa ultra y blk que significa black el vértigo ultra electric guitar case de black aquí está vamos a abrirlo lo destapamos y lo primero que viene es las rueditas esto va a ser interesantísimo wow un estuche tremendo de mono excelente material excelentes acabados estuve viendo que estas franjas que están acá estas franjas son reflectivas o sea con la luz en la oscuridad ponen como blancas tremendo un detalle que dice go play tenemos obviamente aquí arriba algo para agarrar que es esta parte de acá tenemos un bolsillo aquí arriba que es este que ustedes dirán bueno este bolsillo para que realmente es muy pro y podemos guardar yo personalmente aquí guardaría lo que son las cuerdas tal vez picks de repuesto repuestos de la guitarra el trémolo cosas que obviamente yo sé que nos va a servir para colocar las cuerdas también aquí también podría cargar no sé una power bank mi go pro en los viajes del año pasado que tuve en avión yo podía cargar mi guitarra entonces aquí perfectamente no puede cargar muchas cosas que vaya a usar en el momento entonces muy bueno tenemos un segundo bolsillo que es este que este si aquí yo usaría más como para cables verdad lo usaría más para el strap también que lo podríamos usar aquí la verdad está súper bonito algo que me gusta bastante es esto que tiene en los lados para agarrar otra maleta que me encantaría tener voy a mirar si luego la adquirimos para que pueda agarrar y saquea el kit completo súper bien en la parte de atrás es bueno tenemos la parte donde nos colocamos nuestra guitarra y también la podemos abrochar hacia adelante o sea la verdad esto está tremendo ya la podemos cargar como maleta tiene este acolchado aquí atrás la parte de abajo de goma para que soporte algún golpe alguna caída o sea en serio brutal brutal está este estuche algo que hace especial este estuche es esta otra caja donde vienen lo que son las ruedas para poder cargar el estuche algo importante que me di cuenta es que aquí atrás dice a y aquí dice a también si mal no estoy yo vi un vídeo donde yo abro aquí y aquí dice a también eso que significa que está a tiene que decir si acá y listo ahora obviamente no es solamente ahí porque porque aquí adelante aunque no dice así aquí dice b bb eso significa que esta parte también debe decir ve efectivamente dice ve colocamos acá y listo tenemos lo que son las ruedas y obviamente esto es brutal lo ponemos en el piso y tremendo o sea en serio muy práctico esto me gustó muchísimo ahora vamos ahora sí con la guitarra para este ejemplo voy a usar lo que es mi gregge entonces qué es lo que vamos a hacer en este caso pues obviamente vamos a intentar guardarla entonces vamos a tener un mejor ángulo super aquí tenemos el estuche vamos a abrirlo obviamente que es aquí la parte de la guitarra pero antes de eso algo importantísimo es este headlock y esto básicamente si se dan cuenta aquí está el soporte del brazo de la guitarra pero aquí adelante si se dan cuenta esta parte como que lo encierra lo complementa vean cómo se une esta parte si entonces eso es algo brutal voy a agarrar lo que es mi gregge la vamos a poner aquí a ver solamente cabe perfecto si voy a dejar esto aquí y automáticamente ahí ya encajó super guardamos aquí y listo ahora sí si se dan cuenta aquí tenemos la gregge tremenda y esto es algo muy chévere porque claro tú puedes ir en el aeropuerto y vas así o sea tú puedes ir caminando así o sea tras de que no pesa nada obviamente cargando desde aquí esto está tremendo ya estamos para qué más en serio está muy bueno yo creo que es el mejor estuche que he tenido en serio o sea está tremendo y bueno amigos realmente pues está muy pro este estuche no es lo primero que yo tengo de mono case de mono case yo ya tenía el strap para colgar mi guitarra y también justamente el año pasado también mis papás de cumpleaños me regalaron este estuche que es doble o sea en este estuche yo puedo guardar dos guitarras básicamente porque porque resulta que en una de las giras necesitaba dos guitarras y pues bueno ellos quisieron regalarme este estuche vean si se dan cuenta aquí cabe una y aquí está la otra pero pues obviamente es bastante no sin embargo es un excelente estuche este es más para viajar si se dan cuenta entonces este estuche está obviamente tremendo tremendo también muchas gracias a mis amigos de mono case gracias a mis amigos de guitarras y bajos exclusivos porque ellos tienen pues los mono case aquí en colombia entonces aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan adquirir los mono case cualquier producto mono case aquí en colombia con guitarras exclusivas y si viven en otro país pues bueno chequen en la página de mono case para que ustedes puedan mirar donde pueden conseguirlos en sus países honestamente de los mejores estuches que he tenido durables estéticamente muy bonitos y algo súper importante es que proteja muy bien la guitarra y sea cómodo si ustedes son de los que viajan bastante con su instrumento esta es su opción si ustedes de los que necesitan un estuche para llevar dos guitarras una guitarra principal de una guitarra de backup en sus conciertos esta es su otra opción entonces pues mis amigos en en serio aquí les dejo los estuches de mono case Dios los bendiga suscríbanse en este canal síganme en todas mis redes sociales y cualquier pregunta déjamela saber en los comentarios que tal les pareció este estuche ahí nos vemos los leo chao y